hola chavales muy pero que muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal yo soy spin it y hoy vamos con el vídeo tan esperado de bueno para que sepáis cómo hacer para poner nuestras suscripciones en públicas para poder aparecer en pantalla de acuerdo lo que sí que os tengo que decir es que antes de hacer este paso por favor de suscribiros del canal hacerlo y después lo voy a suscribir vale que funciona mejor o sea no sé si de la otra manera funcionaría pero bueno para asegurarnos lo hacéis así vale y ningún problema o sea vosotros os suscribís veis el vídeo lo hacéis y entráis en el directo y os suscribís entonces ya veréis si ya os podréis ver si aparecéis porque claro si os suscribís mientras estáis viendo el vídeo no os veréis vale apareceréis pero no os veréis así que nada chavales lo vamos a hacer lo más corto posible vale para que lo veáis rápido y tal muchas gracias a todos y vamos para dentro vale chicos pues como podréis ver es bastante sencillo ahora os voy a enseñar paso a paso pero vamos es súper súper mega fácil vale otros entráis en vuestra cuenta de youtube vale nuestro youtube de toda la vida vale le damos aquí al logo de espíritu como podéis ver al logo bueno al logo de vuestro canal vale cada uno tiene su canal le damos a mi canal y después aquí en mi canal te aparece esta ruedecita dentada que son los ajustes de toda la vida vamos todos los ajustes siempre iguales vale la ruedecita dentada de los ajustes le damos ahí y aquí pone aquí abajo veremos qué pone mantener todas mis suscripciones en privado lo veis esto de aquí tiene que estar desmarcado pero si está desmarcado y no os ha salido en pantalla el nombre vale lo que tienes que hacer es activarlo pero en un momentito para que pone se ha guardado todos los cambios y ahora desactivado de nuevo y así conseguiréis que se des bugue porque a veces se queda budeado vale chicos vale y es tan sencillo bueno y si lo tuvierais así por casualidades de la vida vale si lo tuvierais abierto pues ha conectado o se desconecta y punto es así de fácil de sencillo y ya está no hay más cosas después salís para atrás y fuera ya tendrías que aparecer en pantalla vale chavales y nada chavales pues hasta aquí el vídeo muy fácil muy sencillo os habéis visto es simplemente hacer eso y apareceréis en pantalla así que lo dicho ahora os metéis en el directo y os suscribís y ya veréis como seguro 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 que os veis en pantalla así que nada chicos muchas gracias y hasta luego